muy buenas amigas y amigos en este momento vamos a hacer un arroz relleno es un estilo especial y pues espero lo disfruten a continuación les mostraré los ingredientes que vamos a utilizar espero que este sea de su agrado y que lo hagan en sus casas queda muy delicioso gracias 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 bueno amigas y amigos vamos a proceder a cortar ya que está cortada la cebollita la vamos a poner a un lado vamos a proceder con rayar la zanahoria y y y y vamos a seguir con el picado del tomate y 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 los primeros pasos son hacer los cortes para tener ya todo listo cuando cuando esté ya todo picado pues les voy a enseñar para que ustedes estén vean cómo es que se han hecho los cortes y 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 hoy vamos a proceder a cortar el chile amarillo o pimento amarillo como quieran decirle esto es para que le dé un color bonito al arroz y aparte del color pues un sabor delicioso como les digo no es mucho lo que voy a hacer por eso es que voy a hacer solo la mitad del chile y la mitad de cada uno de los chiles ahora voy con el chile amarillo el anterior era el chile anaranjado y 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 Vamos a poner un poquito más de este Porque este si es pequeño el chile Recuerden el primero era chile verde Después siguió el chile anaranjado Hoy estamos en el corte El chile amarillo Hoy seguimos con el chile rojo Vamos a tratar de quitar la avena Vamos a proceder a hacer el corte también Siempre en cuadritos Vamos a proceder a hacer el corte también Vamos a proceder a hacer el corte también Vamos a proceder a hacer el corte también Vamos a proceder a cortar el cebollín grande Vamos a proceder a hacer el corte también Vamos a proceder a hacer el corte también y vamos con unas 3 rodajitas de cebolla vamos con el orégano, orégano fresco un puñito de orégano fresco, no es mucho lo que vamos a utilizar un poquito de tomillo unas ramas de tomillo y unas ramas de romero unas ramas de tomillo y unas ramas de romero un poquito de orégano y vamos a proceder a picar las salchichas vamos a poner 3 salchichas estas salchichas son salchichas de pollo vamos a ponerlos aquí en la par de estos vegetales que ya los vamos a empezar a sofreír vamos a cortar también lo que es chorizo vamos a poner un chorizo vamos a ponerlo vamos a cortar también los chorizos argentinos estos ya están ahumados los chorizos este chorizo es chorizo ahumado y estos son chorizos argentinos vamos a ponerlo aquí aparte así cortado vamos a proceder a la cocinada en una cacerola vamos a poner a freír el tocino este va a despedir su grasa podemos observar amigos y amigos como está quedando el bacon o sea el tocino tiene que quedar dorado está soltando toda su grasa en esa grasa vamos a freír los chorizos cuando ya está esto dorado vamos a proceder a sacarlo vamos a escurrir la grasa y en esa misma grasa vamos a proceder a freír el chorizo no vamos a dejar de moverlo de saltear que se despegue cada una de sus partes que moje sus cortes vamos a esperar a que dore pareja esa misma grasa nos va a servir para los demás ingredientes esto le va a dar un sabor excelente al arroz vamos a seguir moviendo hay muchas formas de preparar este arroz relleno a veces se puede hacer horneado también no hay que dejar de menear hay que cocer bien no hay que dejar de hacer horneado este chorizo si ustedes ven estoy cocinando a fuego medio alto y Cuando este ya está listo Vamos a sacar también Escurriéndolo siempre Aquí mismo vamos a echar La salchicha también de pollo Y vamos siempre a sofreír Ya que están fritas también Las vamos a proceder a sacarlas Y vamos a echar por último el salchichón Vamos a dorarlo también Recuerden que este salchichón ya estaba cocido Ya es un salchichón ahumado Solo lo vamos a poner medio a dorar Y luego lo vamos a sacar también Y luego lo vamos a sacar también Luego que ya está eso Vamos a proceder A preparar Lo que es el arroz En una cacerola Vamos a Bueno primeramente vamos a echar Los dos huevos En un depósito Y lo vamos a batir un poco Con una pizca de sal Y luego vamos a hacer Una torta de huevo Y luego vamos a hacer Vamos a darle vuelta Ya que está lista La volteamos en un plato Apagamos el fuego Y aquí vemos la torta de huevo Ya lista Vamos a proceder a cortarla En cuadritos pequeños Ya que está cortada Bueno la reservamos Hoy vamos a proceder con el arroz Vamos a poner a calentar La cacerola Recuerdan el aceite que ocupamos Para freír Los otros productos Vamos a poner un chorrito En una cacerola No lo queremos Muy grasoso Va a ser poquito aceite No solo para Sofreír Las verduras Y el arroz Vamos a empezar Primero con La cebolla Y la zanahoria Es aquí donde vamos a echarle Un poquito de sal Un secreto La pizca de azúcar Y vamos a dejar que sofre Esto Y vamos a aplicar La cebolla gruesa Y un poquito de cebollín Junto con eso Vamos a aplicar El tomate Ahora Que rico huele Agarrando un aroma Tan delicioso Si los olores Se pudieran transmitir Por medio de De los videos Les digo que Estarían encantados Ustedes De Estas Recetas Esta es una receta Muy especial Que me enseñó Mi padre Y mi madre Ellos Pues Ellos Cocinaban Muy delicioso Mi padre Era Chef Mi madre Fue también Una profesional En la cocina En sus tiempos Lamentablemente Ahorita Desde el cielo Me están viendo Y pues En ese momento Te vamos a echar El arroz Sé que Están orgullosos Sé que van a estar Orgullosos De mi Y pues Vean el color Que está agarrando Este arroz Está agarrando De un color Pero Precioso Vamos a dejar Que eso fría Un poco Que se mezclen Todos los sabores Es aquí Donde vamos A aplicar El resto De los ingredientes Las verduras Que son Los chiles Vamos a aplicar La salsa Soya Revolvemos En este punto Para que suelten Los sabores Completos Y el arroz Quede Estronjoso Disuelto Vamos a aplicar Un chorrito De limón Y en este punto Donde vamos A agregar El agua Vamos a cubrir El arroz Vamos a cubrirlo Son aproximadamente Dos tazas De agua Por taza De arroz En este punto Procede A probar Como Está De sal Veo Que le falta Vamos a ponerle Sal Vamos a agregar El tomillo Y el romero El resto De cebollín Lo vamos a reservar Para último En este momento Vamos a proceder A taparlo Para aplicar Después Lo que es El huevo Y Los chorizos Y el bacon Bueno Amigas y amigos Cuando vemos Que El agua Disminuido Notablemente Vamos a proceder A echar El huevo Vamos a revolver O incorporamos El resto De los ingredientes Vamos a revolver Para que se incorporen bien Todos Todos los ingredientes Vamos a tapar Y vamos a dejar Que el agua Se consuma Vemos que Ya incorporamos El huevo y los chorizos El huevo y los chorizos Tocino También incorporado Todo Y vamos a esperar Que se consuma el agua Vamos a tapar Vamos a tapar Por un rato Para que Agarre su punto Amigas y amigos Este arroz Como dice el dicho Ya se coció En este punto Apagamos el fuego Tapamos Y regresamos Para mostrarles Ya el plato Montado Muy bien Amigas y amigos Para decorarlo Vamos a ocupar Jamón En tiras Este es un jamón Ahumado Y vamos a ponerle Cebollín Podemos observar Como Como queda Esta es La presentación De este arroz Espero esta receta Les guste Y lo puedan Ustedes Preparar Bueno Te pido Que Te suscribas A mi canal Le des like Y que lo compartas Bendiciones Gracias por Seguirme En mi canal Gracias por ver el video Gracias.